que llevan rumbo Así es, muchísimas gracias compañeros de Hable Como Habla, Televisión Digital a esta hora ubicados en el tramo carretero CA5, específicamente a la altura de Las Flores, perteneciente al municipio de la vía de San Antonio, es que hemos vuelto a este lugar para observar cómo son los avances o cómo están los avances de este tramo carretero que por muchos años fue denominado el lunar negro de la carretera CA5, son al menos 4.8 kilómetros los que se están pavimentando, es un tramo muy considerable, son al menos 250 millones de lempiras la inversión en este lugar y bueno, ustedes están observando a través de Hable Como Habla la fuerte inversión y también la labor que se realiza en este lugar. Hay también un tráfico y voy a caminar por este lugar para irles mostrando en el periodismo demostrativo de Hable Como Habla las labores que se hacen aquí y también, bueno, hay un poco tráfico a esta hora podríamos decir por los vehículos que vienen desde la capital y que llevan rumbo hacia Comayagua o hacia el norte de nuestro país. Usted tiene que venirse con tiempo si va a cruzar por este lado porque tienen que esperar unos momentos porque hay maquinaria laborando aquí en este lugar, sí observamos bastante avance, bastante construcción, repito, son 4.5 kilómetros los que se están aquí trabajando en este lugar, aquí está cerca también la comunidad de las Mercedes y aquí donde estamos ubicados es en Flores donde se está trabajando con toda normalidad. Usted puede observar la gran cantidad de personas que están laburando aquí en este lugar y ya se están pues notando los avances en esta obra que se realiza aquí en este lugar. Caballero, en este momento ¿qué labor se está realizando aquí, mi amigo? Como laboratorio. ¿Laboratorio? ¿Este cemento que se está aplicando aquí es de qué grosor? ¿El grosor de qué se está aplicando aquí? En este momento ¿qué labor están haciendo aquí? Ya están echando el cemento, ¿verdad? Tirando el pavimento, el cemento. Ahora ven, ¿va a quedar buen pavimento aquí va? Calidad. ¿Calidad? Calidad, eso es el objetivo, salir con la calidad. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir caminando en este lugar para que ustedes puedan observar la calidad de la obra aquí en este lugar y también mencionar que, bueno, me imagino que este año será entregada esta obra aquí porque tenemos previsto que era un año que se realiza esta obra. Caballero, ¿falta poco ya para seguir trabajando aquí? Sí, supuestamente entrega en junio. Ahora ven, ¿es calidad de cemento que están echando aquí? Sí, es que es calidad de cemento, esto es lo mejor que hay. ¿Buena obra? Buena obra. Ahora ven, los conductores que van a pasar por este lugar que vengan con un poquito de tiempo también, porque hay un poquito de atraso al pasar por aquí. Sí, hay que tener cuidado porque se está trabajando, pues, y entonces ya han habido muchos accidentes y que tengan cuidado, pues, porque están en reparación, están en reparación esto y hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿su nombre, caballero? Augusto López. Muchas gracias, don Augusto. Parte de lo que podemos llevarles a ustedes de información de lo que está ocurriendo a esta hora en la carretera CA5, específicamente a la altura de las Flores. Así se encuentra el tráfico vehicular. Véngase con tiempo porque hay grandes avances en la obra de pavimento de al menos unos 5 kilómetros entre Flores y la vía de San Antonio, aquí en la zona central. Daíma, tú ten cámaras con ustedes. Adelante.